La renuncia de Castro tras 19 meses de convalescencia ha sido recibida como agua de mayo en Miami. Al tanto del tema ha estado durante toda la jornada nuestro compañero José Manuel Rodríguez. Bienvenido. Gracias Camilo, gracias María Regina. Si hay algo en lo que coinciden personeros del exilio en Miami es que la inminente llegada de Raúl Castro al poder no traerá cambios de fondo en Cuba. Estos solo podrían llegar después de la muerte de Fidel. Megan News conversó con los líderes del exilio y a continuación revisemos lo que piensan sobre la dimisión de Fidel Castro. Dirigentes del exilio cubano expresaron su alivio por la renuncia de Fidel Castro, quien no buscará un nuevo mandato como presidente de Cuba y jefe militar. Sin embargo señalan que la renuncia del dictador no representa el anhelado cambio en la isla. Ante todo la renuncia de un dictador no implica el final de la dictadura. El reemplazo de un dictador por otro no constituye un cambio. Igual de escéptico es el congresista Lincoln Díaz-Balart quien ve la posibilidad de un cambio y de una transición solo con la muerte de Castro. Que no nos confundamos por la falta de títulos con respecto al poder de Fidel Castro. Mientras ese circo totalitario exista en Cuba y Fidel Castro esté vivo, la fuente de poder de ese circo totalitario es Fidel Castro. Ahora, lo importante de esto, por lo tanto, es que no nos confundamos. Nada hasta ahora ha cambiado. Ante la inminente llegada al poder de Raúl Castro, el presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana es pesimista. Veremos y veremos en estos próximos días si hemos visto el fin de la dinastía de los Castro o si vemos la sucesión de poder de Raúl Castro, donde desafortunadamente no vamos a ver ningún cambio sustantivo a corto plazo y donde va a seguir el aparato represivo del régimen amordazando al pueblo cubano. Para Silvia Iriondo, el fuerte apoyo de la comunidad internacional podría ser clave para proficiar algún tipo de apertura. Para eso es necesario también que la comunidad internacional se coloque definitivamente al lado del pueblo cubano y no caiga en precisamente ser un puente para legitimar la sucesión que quiere imponer la dictadura en Cuba. Respecto a un posible juicio a Fidel Castro en cortes extranjeras, una vez que no goce de la inmunidad que le otorga la investidura de jefe de Estado, hay opiniones divergentes. Porque sí, va a haber una razón menos, un pretexto menos, para dejar de encauzarlo, como debe ser encauzado, por crímenes contra la humanidad, incluyendo los asesinatos, hermanos, al rescate, pero muchísimos, miles y miles de otros crímenes contra la humanidad. Ese es un punto muy bueno, por cierto. Obviamente lo de Fidel Castro es que su muerte es inminente. Y yo creo que a Fidel Castro no le importa ese factor de ser enjuiciado porque no se puede levantar de una cama. Raúl Castro es otro tema y por lo cual veremos lo que pasa en los próximos cinco días dentro de Cuba. El domingo se definirá la nueva estructura de poder en Cuba. La interrogante es si Fidel, desde su lecho enfermo, seguirá o no moviendo los hilos del poder. También muchos se preguntan si su sucesor tendrá la voluntad de propiciar un cambio de verdad en la isla. María Regina Camilo. Bueno, pues muchísimas gracias. Habrá que esperar el domingo. Tenemos cobertura especial el domingo a las siete. Ah, fantástico. Ahí estaremos todos trabajando. Fantástico.